Amado Uniformes, somos especialistas en uniformes para enfermeras, cocineros y empleados. Somos la solución correcta. Uniformes, accesorios y zapatos. Compromiso de calidad con nuestros clientes. Servicio e innovación. Ubicados en el área de Bayamón y con más de 31 años de experiencia. Amado Uniformes se ha convertido en una de las mayores tiendas de uniformes en Puerto Rico. Localizados en la 106 Calle Comerío Bayamón. Llámenos al 787-785-163. Uniformes se ha convertido en una de las mayores tiendas de uniformes en Puerto Rico.